Ay Diosito, ay Giyo, mira como estas Giyo, hola Giyo, como estas mi Giyo, ay ya se me corrio, ya me corrio el vato, bueno buenas noches, como estan? Bien bien Giyo, ay cariño, ay cariño, ay cariño, ay cariño. Pues aqui reportandonos en el evento de Alberto Castro, una fettuccine, un borreguito, como se llama? Salón Social Alizos, ay cariño, papá huele bien sabroso, oye el vaporcito. Mande, pues te me pierdes papá, te me pierdes. Ando teniendo la visita y jugando la noche agradable, papá correjo. Motivo, razón de la fiesta, causa. Mira trabajando todavía en la cocina, padrino, en los eventos. Nada mas queda. Mira conejo, mira conejo. Ay frijolitos a la fifi. Mira conejo. Maravillas de México y sus alrededores. Tienes que probar esta delicia, la cocina de ping por mi amigo. Padrino, 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 con un hueso de perdida. Vámonos. Estan en el movimiento de, como se dice? Deshebrado. Deshuesando. Deshuesando. Ok. Aquí el evento de Alberto Castro. Con efectos especiales. Yo voy a prepararles. Si. Ay me veía. Oh God. What's up? This is getting up. This is good. Aqui miren la padrina de... Super, la que patrona. Está todo bien? Todo bien todo bien. Saludos a chino. Felicidades. Gracias. Ahí esta. Getting in la fire. De por sí. Y yo. Estamos en taquilo. los procesos de la comida de que ya va a servir el amigo vámonos aquí felicidades y muchos días de estos el pacheco el borracho como me falta la barbita ya quedó tu tabla de mariscos pasamos a frijolitos charros ¿qué son padrino? estos son frijolitos cocinados con amor ya está el deshuesado del borreguito híjole mamá está la pastita la papita con aceituna y un fetuchini ¿algún mensaje? estamos agradecidos y pues que felices vamos a directarnos a nuestros amigos a nuestra familia con esta rica cena todo el mundo estamos muy contentos colegos todos los sujetores y viva la baja y viva el amor felicidades lo que se ve no se pregunta que los pases mágicos del pues más lleno no se puede yo creo ¿para dónde? ¿para dónde? ¿no podemos conseguir un bajito algo para sacarle fuego un bajito un bajito un crédito uno un uno 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 ahí está muchas gracias muchas gracias muchas gracias felicidades gracias 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 aquí están las meras meras de Tijuana sí pégatele ahí por qué firmaste dile ¿por qué firmaste? mira de cortar mira esa es mi barbajo borrego borrego ahí está las tortillas ¿quién quería tortillas? no sin tortillas no no quiero que se llenen quiero que se llenen me van me van se me van a salir caros ay alberto castro vamos a quitarlo hiperactivo la chaparrita baila sin música no necesita que la trae por dentro déjenlo trabajar la que le arregla los dientes la que le arregla los dientes toda la mazorca el bueno vamos a estar aquí en el proceso de servir venimos estamos en orden ¡Bola, la bola! ¡Entraban los manitos! ¡Ay, papá! ¡Tremendo! ¡No te acabe el tomatero! ¡No me hagas llorar, mi hijo! ¡No me acuerdo de lo viejito! ¡Atáscate! 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 ¡Ay! ¡Oh, maldito! 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 ¡Eh! ¡No, madre mía! ¡Arriba, arriba! Ya no te vas a escapar En esta canción vamos a invitar a las personas que quieran bailar con los novios Así que aprovechen esta pieza para todos ustedes con ellos Sobre, sobre Juego en la torre Mi vida es hermosa porque existes tú Hermosos son mis días porque veo tu luz Ya te trajeron plato o algo Ah, ya se armó, vamos, vamos bien Para toda mi vida tú eres la razón Es que tu cariño conmigo partiste Ya no estoy triste No estoy triste Ya cambió de nada tu amor me diste ¡Guájate padrino! ¡Es todo en el conchurfo! ¡Másle, máslele! Ahí está adentro, chúblale, ahí está adentro ¡Ay, papá! ¡Ya hiciste familia! ¡Tengan miedo, labrándanos! ¡Para siempre! ¡Uuuh! ¡Pura vibra! Pío, 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 pío Pío, 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 pío ¡Chacalén, no es un chacalén! ¡Va a bailar con los líneas! ¡Va a bailar con los líneas! ¡Va a bailar con los líneas! ¡Ya no es lo que sospechase! ¡No es qué sospechase! ¡Felicidad! ¡Eso es lo que comerás! ¡Felicidad! Cada mañana el despertar ¡Felicidad! Desde ti y para siempre Felicidad Eso es lo que tú me das Felicidad Cada mañana despierta Felicidad Desde ti y para siempre ¿Eh? Ah no, esta es chica de Mexicali Pero ya, dígase Mira, pero Tijuana, mijo Adelino, cójate En primera plana Juro que vino hasta la vida Ya no estoy triste Ya no estoy triste Felicidad Eso es lo que tú me das Felicidad Con los dientes, con los dientes Tijuana Que te diste el agua Más 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 que te diste el agua Acá, coquillo Sobre, sobre Ahí están los hombres Ahí está, llegó el primero Vámonos El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, vamo Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, camínale El cosecito, que le toque el cosecito Ay, mamá Arriba, arriba No lo ve, no lo ve en la madrión Me pondrán a la barra La guerra, la guerra, la guerra La guerra, la guerra, la guerra Salve, me de cuando quiera Vuelta, 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 vuelta La guerra, la guerra, la guerra, la guerra No lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo ve Ahí déjale toda la rola Concaje la vuelta A la una A la dos Arriba, arriba Arriba, arriba 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 Volta que le toque el marzón A ver si no le saca el bailongo A ver, tírate a matar Porque vamos a solicitar la presencia de la chica que se ganó el bailongo Ay, papá Y acá el caballero que se ganó Me dice que se quede en el centro de la pista Ya que van a bailar una calcetita Ya tiene cara de asustado No corras, hijo Y apenas está empezando el show Mira Así que un fuerte aplauso para ellos Para que se animen a pasar la pista Vámonos, vámonos Y dice Con quebradita y todo, mijo Y échale agua Vámonos 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 Desde la mulata Juento Dicen que la cierto Que se aguanté Que se va Si va saliendo El sombrero Que a la Limpi Amigo Amigo Amigo